Ya llegamos a este mes de diciembre y a este final de año, por supuesto que el municipio de Junín también quiere estar presente y homenajear a este año que ha sido tan difícil también y bueno, por eso hemos preparado en esta oportunidad un audiovisual que se llama Ya es Navidad, el cual se va a estar estrenando el miércoles 23 a partir de las 21 horas por las redes sociales del municipio de Junín y también por YouTube. Así que todos aquellos que quieran vernos y acompañarnos también y también despedir este año que dijimos que ha sido bastante complicado para todos, pero también no por eso va a dejar de ser tan importante también y la verdad que realmente le tenemos que poner esa cuotita que nos falta, ese cariño realmente que necesitamos todos. Bueno, este audiovisual realmente va a tener un condimento especial con la participación de muchos niños principalmente va a haber un hilo conductor que va a llevar adelante Joaquín Azor y también Roberto Guidolín, que son los actores principales en esta canción que se llama Ya es Navidad va a tener la participación de también muchos niños del departamento que van a estar jugando y participando en este audiovisual junto a grandes músicos del departamento de Junín y de toda la zona este te puedo nombrar algunos de ellos, Cecilia Cabrillana, Carlitos Cabrillana, Eduardo Coria, Esteban Coria, Martín Vicente, Estela Torino por ahí también tenemos la participación de Gabriela Fernández, Lautaro Guiñazú, Diego Guiñazú, Mauricio Vicente bueno, hay un montón de artistas, seguramente me voy a olvidar de varios de ellos porque realmente son muchos los artistas de nuestro departamento que nos acompañan y nos han acompañado durante todo el año Pablo Matías también está Los niños cantantes Los niños cantantes, hay muchos niños del departamento que van a descubrir realmente muchos niños que hoy se van a ser presentes y que realmente van a descubrir unas voces preciosas y bueno, esa es la idea también, nuestro intendente también ha querido dejar un mensaje esperanzador y vamos a tener en este audiovisual a través de una suelta de globos también queríamos acompañar a todas las familias que por el COVID han perdido algún familiar entonces a través de esta suelta de globos vamos a dejar y vamos a acompañar a todas aquellas familias que no la han pasado bien y bueno, de a poquito la pandemia no ha terminado y sabemos que tenemos que seguir adelante y también es este el mensaje, ¿no? que de a poquito y también la tenemos que seguir luchando así que bueno, de esta manera queremos terminar el año con este mensaje y por supuesto también darle esta emotividad y este mensaje de esperanza Bueno, repetir el día, la hora y por los medios los cuales podemos disfrutar de este especial Bueno, este miércoles entonces 23 a partir de las 21 horas por las redes sociales del municipio y también por YouTube nos van a poder estar acompañando también y disfrutar de este audiovisual ya es Navidad